No hay ninguna información de ese tipo, por eso a mí me sorprende mucho lo que ustedes me comentan y me preguntan, porque no existe información respecto a un grupo delincuencial y si la FESPE tiene esa información, pues sería bueno que nos dieran esa, se les preguntara a ellos quién les denunció, a qué comercio estaban extorsionando.